Bueno, vamos a hablar con una mamá que inició una búsqueda desesperada de su nena, Salomé, de 12 añitos, hace 6 años. Salomé desapareció un día para el otro y Alejandra nunca dudó en buscarla intensamente durante todos estos 6 años. Sin embargo, hace pocos días, y por eso es difícil hacer esta nota, porque Alejandra está muy mal, porque se enteró hace pocos días, que Salomé estaba ya sin vida y la encontraron como un cadáver NN. Alejandra, gracias por venir, sabemos que es muy difícil para vos, estás acompañada también de un familiar, están todos muy afectados, esto es muy reciente. Si bien Salomé desapareció hace mucho, en el año 2013, ¿cuándo fue la última vez que la pudiste ver, Alejandra? El último día que la vi a Salo fue el 16 de febrero, en la tarde. Bueno, esa fue la última vez. ¿Y qué pensabas que había pasado vos? Con ella ese día en la tarde nos mandamos unos mensajes. Sí. En el último mensaje me puso, mate, amo, tuvimos una conversación. Después, ella ese día dijo, ahora vengo, después de ese día no supe más nada de ella, después fueron los mensajes. Empecé a llamarla constantemente, nunca atendió el celular. Sí. Realicé la denuncia en la comisaría tercera de San Miguel por la desaparición. En esa semana me entero de que habían encontrado el cuerpo de una chica en José C. Paz, el 17 de febrero. Al enterarme de ese caso, fuimos con un amigo a la comisaría tercera de José C. Paz, donde estaba el cuerpo de esa chica. ¿A qué distancia de tu casa estaba el cuerpo de esa chica? Veinte cuadras. Ajá. Fuimos con un amigo, llevaba la foto de ella, donde hablamos con el comisario. Él comparó la foto de Salo por las fotos que él había visto. Dijo que no coincidían, que los rasgos eran orteños, que tenía piel trigueña. No nos dejó ver la foto, dijo que no coincidía, no nos dejaron ver. No me quedé tranquila con eso. Fui a la comisaría tercera de San Miguel, donde estaba radicada la denuncia. Sí. Les comenté que me había enterado de este caso. Claro. Me preguntaban mucho cómo estaba vestida ella. Al decirles más o menos la ropa, ellos se miraban a los policías, yo le preguntaban, díganme si es ella. Me dicen, no señora, estamos queriendo saber cómo estaba. Y me preguntaban si le faltaba una pieza dental. En ese momento no me acordaba por los nervios. Claro, claro. Entonces fuimos con una oficial de policía, fuimos al hospital de San Miguel con una orden. Sí. Donde ella se atendía. Sí. Para buscar su ficha médica, clínica, por algunos rasgos. Sí. Bueno, nos entregaron donde la obtuvo la policía. Sí. Me dijeron que me iban a llamar si necesitaban hacer algún análisis. Les dije que sí, que no había problema, lo que sea. Nunca más me llamaron. Nunca más me citaron para nada. Hubieron muchísimos comentarios que decían que la veían. Claro, me imagino la angustia de una madre, la duda también de si era esa chica que, bueno, misteriosamente había aparecido en José C. Paz, más o menos en la fecha en que había desaparecido Salomé. Pero también a uno no le queda otra que creer. Si las autoridades te dicen, mire, no fue, vos le llevas una foto, le llevas la ficha médica, no te vuelven a convocar, te enciende la mecha de la esperanza de decir, bueno, está con vida. Sí, yo la busqué por muchísimos lugares, decían que estaba en una zona, en otra, recorrimos con la policía, con amigos, familiares, recorríamos por muchísimos lugares, decían, la veían supuestamente que estaba por todos lados así, y todos estos años fue de búsqueda. Claro, de búsqueda, de angustia, por allí vemos un mural que se hizo en el 2018 de Salomé. Sí, no recuerdo bien, sí, sí, a través de Missing Children. Ajá, de Missing Children, mirá, ahí lo tenés a tu costado del mural, ahí en pantalla, mirá. ¿Dónde es esto? Esto es en Paseo de la Infanta, está pintado el mural. ¿Y esta es la cara de Salomé o esta es la proyección de Salomé a la edad de hoy? La anterior es la proyección de Salomé, pero cuando ella tenía 16, esa también es la proyección, cuando ella tenía alrededor de 16 años más o menos. Pensándola ya con carita adolescente, no una nena de 12 que es esta foto, ¿no? ¿Y cómo te enteraste? Unos días antes le habían mandado un mensaje al fiscal, preguntándole si estaba la posibilidad de que hubiera una proyección de fotos de ella con sus 19 años. Claro. Me contestó él, en eso estamos. Bueno, me citaron para el 22 de octubre en la fiscalía, al mediodía. ¿Esto fue ahora? Sí, hace poco. ¿Por qué cumpliría 19 años Salomé ya? No, tiene 19, tendría 19, cumpliría ya 20 en febrero. Perfecto. Me citaron y yo pensé que era lo mejor que tenían alguna foto, que tenían sobre la proyección de fotos. Exacto. Pensé que había aparecido y no citaban a las dos en ese lugar. Para encontrarse tal vez, me imagino, la esperanza, los nervios también de ese momento. Sí, miraba a todas las chicas que estaban, las chicas que entraban ahí a la fiscalía, siempre esperando verla. Y bueno, ese día me dan la noticia de que el cuerpo del que yo había andado hace 6 años y 8 meses, averiguando, era el cuerpo de mi hija. ¿Y dónde estaba? Estaba como NN. Estaba como NN, la habían enterrado en el cementerio de José C. Paz. ¿Dónde? Yo les dije, estaban médicos forenses, varias personas, donde les dije que no, que mi hija estaba viva. Claro. En los comentarios que a mí me hacían, diferentes personas que la habían visto con un bebé, hasta ese 22 de febrero era la esperanza de ver a ella con sus hijos, de que algún día volviera. Y ese día me dieron la peor noticia de que el cuerpo que habían encontrado era el de ella. Y ese día me dieron la peor noticia. Y ese día me dieron la peor noticia.